Trova, Haibos Trova Esperemos que sea de su agrado este momento de música, de trova, de canciones de todo tipo para todos ustedes Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, vamos a empezar Gracias por estar acá Gracias Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Listo, gracias Gracias